Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos los niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no, mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Cuesta tendrían que pasar muchos años No pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso regalando Mi trabajo y valor me han costado Manejando las cosas no se tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miedo que se van cayendo Han querido arañar mi frona Los que intentan si han ido muriendo Yo navego del blanco del agua Y también se llegarán a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Y de arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda Las cuentas se llevan a arreglar Desde el uno llegan hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busquen grandeza Porque nunca la vas a querer Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por perfección Mucho es grande, me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol